Este año, la Noche de la Educación de Fundación León, será el 17 de septiembre en la Casa Histórica de Tucumán. Este evento, como yo digo, es el más importante para nosotros porque es una oportunidad, en primer lugar, para poner en agenda la educación y, por otro lado, visibilizar todo lo que hacemos durante todo el año. Entonces, este evento congrega a nuestras organizaciones aliadas, a las empresas, a la sociedad civil y al sector público, a pensar, a discutir, a contar un poco sobre lo que nosotros hacemos en la educación y a seguir construyendo juntos una sociedad mejor. El evento se va a llamar La Educación Transforma y, bajo ese concepto, vamos a contar particularmente lo que nosotros hacemos en nuestros programas de becas en la escuela secundaria y en la escuela universitaria. Hoy tenemos ya becados egresados, universitarios, que son la primera generación en la familia de haber podido alcanzar este título y realmente muestran el impacto que se ha dado, no solo en su hogar, sino yo siempre digo en su comunidad. Exactamente, es convocar a que todos apuesten a esta causa, pueden buscarnos por las redes sociales, tanto sponsors como personas interesadas, individuos. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Se puede colaborar de diferentes maneras. Uno desde su casa puede dar su granito de arena aportando, donando ropa, donando tiempo, dinero. Hay un montón de formas. Estamos en todas partes, buscan la Fundación León y nos van a poder encontrar y ahí van a encontrar más sobre este evento también.